Música Amigos de Blue Report, soy Andrea Pérez y los invito a explorar Costa Rica, el único país de América sin ejército, a través del mundo semanal. Rodeado de paradisíacas playas, Costa Rica es el segundo país de Latinoamérica que cuenta con un alto nivel de turismo. Costa Rica, uno de los países más seguros, comparte frontera con Nicaragua, Panamá y sus costas con el Mar Caribe y el Océano Pacífico. A pesar de ser pequeño, Costa Rica tiene un excelente sistema de gobierno, además de que cuenta con una alta participación de mujeres en cargos de elección popular. Los más de 4 millones de habitantes practican la religión católica, pero lo que caracteriza a los costarricenses es el uso de usted y vos. El usted es usado para referirse a una persona con respeto, mientras que el vos es para tutear y sentirse en confianza. La amplia cultura de este país está marcada por rasgos indígenas y un ejemplo de ello es la rueda de carreta pintada, considerada un símbolo representativo para los ciudadanos, además de que es considerada patrimonio de la humanidad. La principal fuente económica es el turismo. Gracias a sus hermosas playas, bosques protegidos y atractivos lugares que cuentan con la mayor fauna salvaje en el mundo, los visitantes desean explorar cada rincón de este país. Este 1 de diciembre, Costa Rica celebrará 66 años sin ejército y se llevará a cabo una ceremonia emotiva en el antiguo cuartel bellavista que hoy es el Museo Nacional del País. Conoce más de este paradisíaco país en nuestras secciones del Mundo Semanal, aquí en BluReport.com.mx. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!